Este es el show de wendyibake.com Esta es mi existencia, ¿sí? Por esta noche vamos a ayudarle. No, por todo el tiempo. No, por esta noche estamos... No, por todo el tiempo. Ok, todo el tiempo. Estamos haciendo... Bueno, ya aprendí algo muy importante. ¿Qué? ¿Cómo usar esto? Ok. Vamos a hacer un pastel de piña. Para la niña. Pero, boca abajo. Like, I'll sit down. Ok. ¿Dónde está la receta? Ah, allá está. Se tiene que mirar. Así como está. ¿Estás grabando? Ya, estoy grabando. Ok. Tengo mis camareros. ¿Cómo están, muchachos? Gracias, eh. Un aplauso. Gracias. Y luego, necesito sacar los cherries. ¿Qué hago con 10 cherries? Ok. ¿Sí? Sí. ¿Do we need a fork? Sí. ¿Quieres hacer los cherries? ¿Cuántos? ¿Para el consistente? ¿Aquí? Ah, aquí en la... ¿Ya lo jugó? ¿En la metemos al rafo? Ok. Muy importante que agarren las cherries con un tenedor. ¿No? ¿Aquí? ¿No? 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 un poco de leche un poco de leche tiene un plato aquí sabes que tiene que ser melted la metemos al micro ok, déjame un poco y ver cuánto melta ahora el público ahorita lo que estamos haciendo estamos metiendo la mantequilla para que se derrite un poquito para ponerla en un cuarto de base si no si necesito un poquito más esto se derrite como diferente ok yo todavía necesito más esto va de aquí? no voy a dejarlo ir pero necesito más bien bien ¿que se llaman en el vasero? si no 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 ok ahorita estamos en el proceso de ya pusimos un cuarto de mantequilla tenemos aquí la piña 10 rebanadas de piña 10 cherry y ahorita estamos en el proceso del azúcar pero aquí mi amiga este no compró azúcar y estamos usando una de de así como de casi aspirada de hace un año si no la hagan enojar porque no y la t la 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 En el cake? Minus 6. Porque yo tengo 10. Y yo creo que 16 es 5. ¿Cuántas? ¿Lo pones en el cake? Creo que 10 o cualquier cosa. ¿Tienes? 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 Porque tengo que poner primero. Menos una. Menos una. Sabe a piña. Con este. Better safe than try. Baby. Te enseñan las acturas para que tu se sientan por favor. No. Es un spray con Crisco. Original. Porque. No lo hagan con mousse o hairspray eh. Háganlo con Crisco. Gracias. No. Ok. Luego. Vamos a agarrar la mantequilla. Con azúcar. Y así. Vamos a poner todo junto. Dime. Esto es un poco más sencillo. Azúcar quizá toda. Vamos a poner el cuchillo. Por favor. Sí. ¿Lo arretino lo quieres o? No. Pues así echala. Ay, eh. Dime. Ay. Mea. Mea. Vaya. No hagan eso, si no se quieren enfermar del estómago, vayan a Poli's Pies o vayan a... No, vayan al gallo, porque ahí vienen pasteles. Vayan al gallo, pero compran dos pasteles y les regalan una torta. No, les quería presentar el perro, pero no lo puedo agarrar. Vamos cocinando, no hagan eso. Eso nomás en un restaurante. Eso nomás en el Wendy's. Eso nomás en el Wendy's. Salen dedos. En la compra de un chile, te dan un dedo. ¿Cómo vamos con azúcar, Brenda? Bien, bien. Tenemos que deletir el azúcar. Dos tercias. Dos tercias de azúcar. Con la mantequilla. Ahí va una, ahí te va una. ¿Qué es eso? Es una roca, una roca de azúcar. No, parecía a un bris. Baby. Quiero decir, asistente. Eso es el sexo de arrasamiento. Estamos en trabajo. No me llamo bebé. No me llamo bebé. No me llamo bebé. No me llamo bebé. Muy rico. Hace como tres días atrás. Ya hasta tiene clientes. ¿Y de qué era el crust? ¿Qué era el especial del cheesecake? Oh, lo especial de este cheesecake es que no lo encuentras en ningún lado. El chiste tenía el crust de puro Oreo. Oreo cookie. Al principio pensé que se le había quemado. Pero cuando lo probé le dije, oh, ese sabe como a Oreo cookie. Y fue cuando me dijo, este cake cross es de Oreo cookie. Entonces fue cuando me disculpé. ¿Cómo vamos con azúcar? Bien, aquí ya va de todo. Entonces batimos, batimos, batimos. Si tiene música por ahí, puede batir y puede... Pero aquí no tenemos música. Disculpenos, es mucha azúcar la que acaba de tomar. ¿Cuál es el siguiente paso? Miss Baby. Entonces el siguiente paso es...